En cuanto ese matón nos quitó la moneda, debimos avisar a la policía. Sí, lo sé. Pero a ver, teníamos nueve años. Un cabreo terrible. Nadie nos iba a creer. Y no podíamos permitir que los malos robaran nuestro tesoro. ¿Tenéis claro el plan, no? Creo que lo que Sally quiere decir en lengua de signos perruna es que entraremos por un agujero súper secreto y genial. ¡Seguidme! Era muy genial. Aunque quizá no tan súper secreto. ¿Y ahora qué hacemos? Sobre todo de no venirnos abajo. Claro, siempre podemos saltar la valla con nuestras mochilas súper voladoras. El cerebro humano no tiene límites. Pero más del sentido común. Si los malos supieran que existe un tesoro, ya lo habrían empezado a buscar. Me encontrarás donde quiero estar. Junto a mis amigos cerca del mar en un lugar donde estaré esperando por ti. Bienvenida a jugar, bienvenida a jugar, bienvenida a reír, ayúdame a parar el tiempo. Creo que estamos tan centrados en el tesoro que hemos olvidado lo más importante. ¿Que por culpa de los adultos una de cada cuatro especies y animales se encuentran en peligro de extinción? Me refiero a que hay un yacimiento romano en el pueblo. O por lo menos esa era la teoría de ese libro. No tenemos pruebas más allá de la moneda. Es decir, que no tenemos pruebas. Pero ¿sabéis lo que algo así significaría para el pueblo? Pondría rodas en el mapa. ¿Y a dónde quieres llegar? ¿Quieres contárselo a tu padre? Pensádelo bien. Es el único que puede parar las obras. Tengo que ir al baño. Pero juntas. Tenemos que ir juntas. Y tú también vienes. Pero ¿qué os pasa? Pero que no sabéis ni dónde está el baño. Por cinco puede matar a una mosca. Las apareces engañan. Le mido de la cocina y no se para el cartón. Entonces estamos de acuerdo. Por muy duro que sea, Lucas merece saber la verdad. ¿Quién se lo va a decir? ¿Quién tenga más tacto? Te ha tocado. Basta ya de secretitos. Saltad de una vez lo que me tengáis que decir. Lucas... Tu padre se ha vendido al lado oscuro por un puñado de votos. El tal Trajan no tiene cara de panoli. Sí, tiene un aire con el cartero de aquí. Es imposible que no haya más monedas. He pasado el detector tres veces y nada, ¿no? Aquí no hay nada. ¿Y seguro que estaba encendido? Si hay algún tesoro en la zona, aquí desde luego no está. Eso ya lo veremos. Quiero que excavéis toda esta zona. Bien, ya lo habéis oído. Venga, esclavad la zona. Ya me entendéis. Venga. Hace unos días vi al todo terno negro entrando en esta casa. ¿El que te estuvo siguiendo? Imposible. Mi padre nunca haría algo así. ¿Y tu madre? Ojalá. La vería más a menudo. Escuchadme bien, Néstor. Mi padre puede que sea un plasta y que esté obsesionado con los votos. Pero nunca haría algo que perjudicase a Rodas. Y mucho menos a mí. Entonces se lo vas a contar. Empezaré todo. Con o sin vosotros. Por aquí. Por aquí. No se va a creer lo que hemos encontrado. Es algo extraordinario. Extraordinario. Ya verás, ya verás. ¿Qué pasa? Tranquila. Siempre fuiste así de memo. Mejoras con los años. Mejoro o empeoro. No sé, tengo días. Por aquí, por aquí. Más de barrio que merezca la pena. Mire. Mire. Cambio de planes. No dejes que nadie se acerque. Sí. Que nadie se acerque. Ya está. Espero que esta vez me llames con mejores noticias. Así que entrasteis en las obras. Con permiso, claro. Los detalles son lo de menos. Lo importante es lo que encontramos. Restos humanos. De animal sería igual de grave. Y una moneda romana. ¿Y de qué año diríais que es? Siglo II después de Cristo. Del emperador... ¿Cómo era? Trajano. Ya. Trajano. ¿Vas a ayudarnos, entonces? Por favor, ¿es esto una broma para internet o qué? Eh, qué, quiero un filtro en los michelines, eh? Por favor. Trajano. Papá, tienes que creernos. En el pueblo están pasando cosas muy graves. Oh, gravísimas. Lo de la calavera. Es aterrador. Pues lo pasamos fatales. ¿Y lo del matón y la moneda romana? Terrible. Terrorífico. Deberían echarle del ayuntamiento. Es inútil. Vámonos de aquí, Osetch. Perdón. Sí, sí, no, 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 no. ¿A dónde vais? Tranquilos, tranquilos. Es una historia excelente, maravillosa, fantástica. ¿Sabéis qué tenéis que hacer? Escuchadme. Tenéis que redactarla y enviarla al concurso de relatos. Sí, sí, sí. Está mal que yo lo diga, pero formo parte del jurado. Venga, yo me voy a la piscina que... ¡Bruh! Aún no sé si es tonto o un genio del mal. Hablar con el alcalde no había servido de nada. Teníamos que seguir adelante nosotros solos. Lo que no se me iba de la cabeza era la idea de participar en el concurso. La verdad es que tenía material de sobra. Esto. Bah, no es nada. Me va de es que escriba de vez en cuando. Pero tenía miedo a hacerlo mal y que mis historias no le interesaran a nadie. ¡Venid a ver esto! Era el sitio más malo de todo, Robas. Tu cabaña. En esa foto todavía no la habían destruido. A estas alturas ya habrán arrasado hasta con el tesoro. Ojalá una droga asiática se los comiera mordisquitos, como hicieron con mi lecho. ¿Os imagináis que supiéramos domar pájaros? Mandaríamos uno a las obras y viera todo lo que pasa. ¡Eso es! No sé yo, porque lo hago a ver cómo nos cuentan lo que ha visto. Podemos utilizar mi dron. Aquí está. Y tiene una buena cámara. Nos pillaremos con las manos en la masa. Y mi padre tendrá que creernos. ¿Aún crees que es inocente? No tengo ninguna duda. Si mi padre supiera la verdad, ya habría parado en las obras. El tesoro es del pueblo, no de esa panda de desarmados. Ya habrás como un político. ¿Entonces qué? ¿Cuánto con vosotras? ¡Contad conmigo! A ver, repasamos el plan. Yo volaré el dron con la ayuda de Alba. Y vosotros vigilaréis las entradas y salidas. No hay nada menos rollo. Todos somos igual de necesarios. ¿Entonces salvamos el mundo o qué? ¡A sus puestos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿A dónde irá? Tranquila, no la perderé de vista. ¡Ahí hay algo! ¡Han encontrado algo! ¿Qué es eso? Ni idea. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que entrar y levantar esa lona. Es nuestra única oportunidad. Ya, pero ¿cómo? ¿Y si llamamos a la puerta? Podría funcionar. En cuanto abra, entramos corriendo y nos dispersamos. Somos un montón. No nos puede pillar a todos. ¿Y quién llama? Ese tipo nos conoce. ¿Qué? ¿Tengo mocos? ¿Qué miráis? ¿Hay alguien? ¡Ey! ¿Hay alguien? ¡Que sí hay alguien! ¡Ay, sí! ¿Qué pasa? Eh, se me ha caído la pelota. ¿Pelota de qué? ¿Baloncesto, fútbol, voleibol, tenis, rugby? ¿De qué era la pelota? Nada, me he equivocado. Estáis ahí, ¿eh? Ya veréis cuándo os coja. ¡Corred! ¡Por aquí! ¡No huyáis! Uf, salvados por la campana. ¿Pero qué hacen? ¡Las van a pillar! Conecta al dron. Van a necesitar nuestra ayuda. Atención, ¿eh? Descargáis el material, lo dejáis allá y después os largáis, ¿vale? Y la jefa no quiere ver a nadie por acá. No, 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 no. Tenemos que distraerle como sea. ¿Albatros? ¿Disfiérnaga? Os toca. Te vas a enterar. ¿Eh? Fuera, 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 fuera de ahí, fuera. Vamos, chicas, es ahora o nunca. Fuera, 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 fuera. ¡Oh! Tiene piquetas. Lucas. Lucas, aguanta. Cuidado. Si perdemos un dron, adiós a las pruebas. ¡Salid de ahí! ¡Os han descubierto! Creo que Olivia se ha enterado. La van a pillar. ¿Qué haces ahí niñata, eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Cóltame! ¡Cóltame! ¡A saber tú! ¡No se acarra! ¡Chica, es la lona! ¡Rápido! ¡Ay, qué calentado! ¡Uno! ¡No! ¡No os prisa! ¡El caracol eminece aquí! ¡Un muestre caro malo! Estoy flipando. ¿Y por qué no lo has visto? ¡Un persona es preciosísimo! ¿A que sí, Oli? ¡No! ¡Yo me encargo! ¡No! ¡No! ¿Qué hacemos? ¿Vamos a por él? Chicos, el tipo ese nos va a hacer papilla. No te preocupes. Mañana venimos a por él. ¡Ahora, vámonos! ¡Vamos, Neil! ¡Vamos! ¡Vamos, corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Pisa y peli! ¿Seguro? Mira que ponen una de romanos, ¿eh? No tengo hambre. Hola, mami. Primero una calavera. Después una moneda romana. Y ahora un mosaico. Elena tenía razón. De aquí podía sacar una gran historia. A Olivia le gustaba lo que escribía. Y algo me dice que a mi padre también le habría gustado. Eso haría un total de dos lectores. No está mal para empezar. A ver... ¡Nuna, ven! ¡Nuna, ven! ¡Nuna, ven! Sobre todo con este mar del Atlántico tan peligroso. Se llevó a mi padre. Por eso siempre he sabido que algún día tendríamos que vernos las caras. Lo que no esperaba es que fuese tan pronto. Me encontrarás donde quiero estar, junto a mis amigos cerca del mar. En un lugar donde estaré esperando por ti. Bienvenida al lugar donde podrás vivir. Aventuras y mil misterios. Bienvenida a jugar. Bienvenida a reír. Ayúdame a parar el tiempo. Cuando eres un niño y tienes una moneda de oro romana y la promesa de un tesoro, no hay nada que te pueda parar. Bueno, nada excepto las clases de verano. ¿Cómo que clases en verano? En realidad son actividades náuticas, paddle surf y esas cosas. Y tienes que ir sí o sí. Las organiza mi padre. Todo bien, muchas gracias. Volva pronto. Albatas, Luciana, aquí es Salamandra. ¿Me copiáis? Hola, Salamandra Jali. Estábamos hablando sobre el tesoro. Bueno, todavía no sabemos si hay un tesoro. Necesitamos información. Si necesitamos monedas romanas, es porque los romanos estuvieron aquí. Lo que pasa es que en internet hay poca cosa sobre la historia de Rodas. Yo tampoco he encontrado nada. Puede que en la Biblia haya algo. Te vienes conmigo, Salim. No me lo perdería por nada en el mundo. ¡Cambio de planes! ¡Mi madre me ha apuntado a las actividades náuticas! ¿En serio? Yo también voy. Ahora solo falta que venga Alba. No, yo paso. Nos vemos luego. Corto y cierro. Chavales, chavales. Venid aquí. Atendedme un momento. Para los que no me conocen, me llamo Aitor. Pero la gente me conoce como Aizo. Aizo. Con H entre la T y la O. Como el dios del trueno. Porque estoy igual de bueno. Ja, ja, ja. Ya soy fan. Venga, equipo. Antes de coger las tablas, toca correr un poco para calentar. Quiero ver si estáis hechos de hierro o de mantequilla. Olivia, ¿verdad? ¿Te ha quedado claro que vamos a correr? ¿Qué ha dicho? ¡Ya no está a correr! Ja, ja, ja. ¿Qué pasa tiene tu hermanita? ¿Sabes de qué se parece un elefante a una cama? Todos a sus puestos, hasta la bandera y vuelta. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Enseñadme vuestros superpoderes! ¡Eh! ¡Eh! Madre mía, esa niña sé que tiene superpoderes. Oye, ¿a quién tiene que ser un montón su casa? Del pueblo no son. Deben de estar de vacaciones. ¡Gracias! Neptuno, airado, desató los vientos y sacudió la mar en sus abismos. En vano, combatí las olas fieras. No pude ya en mi balsa sostenerme. Echéme a nada en el abismo inmenso. Los vientos y las aguas a las rocas con furor me arrojaban. Si no me merecieron una costa, toda de risco y suelo. En tal concepto vuelvo al templo del mar. Y entre patrillas, en malditos esfuerzos, al fin y longa la boca llegaron. Allí hay una tibera sin regreso, sin roca, con tal bien que la paz. Aquí no es también la... La tibera sin regreso, sin regreso, sin regreso. La tibera sin regreso, sin regreso. Para el siguiente ejercicio nos dividimos en dos equipos. Tú vas a ser la capitana del equipo mutantes y tú la del equipo zombies. ¡Me pido zombie! ¡Me pido zombie! Cada capitán que escoja a quien quiere que vaya en su equipo. Empiezas tú. Amario. Yo, yo. Me pido zombie. A mí, yo. ¿Yo? A mí. Aire. A mí, a mí, a mí, a mí. Ana. Aquí. A mí, a mí. ¡Toma ya! Álvaro. Y yo, ¿con quién voy? Lo tenemos, mutantes zombies. Hola. Hola. Me llamo Diana. Hola, encantada. ¿Necesitas algo? Quería llevarme este libro. Buah. Me encanta este libro. Y el que lo escribió sabe de lo que habla. Entre tú y yo. Muchas de las historias que salen aquí dentro tienen más de realidad que de leyenda. Pero eso te lo dejo a ti solita para que lo descubras. ¿Tienes el carnet de la Biblia? Vale, pues te lo hago en un segundín. Tenemos una sección de leyendas locales bastante apañada. Y con el carnet puedes acceder al club de lectura, a la hemeroteca. ¿Tenéis hemeroteca? Sí. ¿Y te importa si le voy a echar un vistazo? No, claro. Te preparo el formulario mientras. Vale. Había llegado el momento de enfrentarme a mi pasado. Se confirma que ha habido al menos dos fallecidos en el naufragio del Argonauta. Los restos del barco fueron traídos a tierra y los familiares pudieron recuperar algunas de las pertenencias de sus seres queridos. ¡Tres, dos, uno! ¡Hasta acá por todas! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí ganan los zombies! ¡Tómate! ¡Anda! Pero si yo a esta niña la conozco. ¿Y tú por aquí? ¿Y el resto de la pandilla? En actividades náuticas. ¿Las del ayuntamiento? Espera que llamo a Benicio para que te haga un hueco. Tía, no hace falta. Ya me entretengo yo sola con mis cosas. ¿Estás segura? Mira que el tiempo en verano corre más rápido que el resto del año. Ya te darás cuenta cuando seas mayor. Me tengo que ir. Tía, no se me ruego. Vale. Venga. Esta no es de mis mejores. Mucho mejor el inspector Malpica y el cuerpo con vida. Ni en un millón de años adivinaría quién es el asesino. Pero léala, ¿eh? Léala. Ya me contará. Sí. La pala pegada a la tabla para ir recto. Más pegada, eso es. ¿Te cuento un chiste? ¿Te cuento un chiste? ¿Qué hace parte de un elefante en la cama? ¿En qué hace parte de un elefante en la cama? ¡Cambio de lado! Mira, Sali, el equilibrio se mantiene armando. Por eso los pies tienen que estar un poco separados y en línea recta con los hombros. ¿Así ves? A ver, Sali. ¡Ay, ya voy! ¡Ya voy! ¡Vámonos! ¡Que ahora toca probar todo esto en el agua! ¡Basta que empieza lo bueno! ¡Uy! ¡Aitor! 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 Lucas y Sali lo estaban pasando súper bien en el curso. Y yo, por culpa de mi miedo al mar, me estaba quedando sola. He encontrado algo súper filipante en la cama. Tenías que ver cómo corre. Creo que tiene súper velocidad o algo. Ya, pero lo que os decía, he encontrado... Ya me gustaría a mí tener sus poderes. Por cierto, te hemos contado la paliza que le hemos metido al equipo mutantes. ¡Buah! Eso ha sido trabajo en equipo. ¡Timo, Olivia! ¡Timo, Olivia! ¡Es Olivia! ¡Es Olivia! ¡Es Olivia! ¡Es Olivia! ¡Es Olivia! Olivia les caía genial a todos. Pero a nadie le importaba ya nuestra aventura. ¡Oh, Olivia! ¡Muy bien! ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ada! ¿Qué tal, cariño? ¡Ay! Y luego dice su madre que la niña es muy ordenada. ¡Ah! Si quería apuntarme al curso con mis amigos, tenía que ser capaz. Necesitaba vencer mi miedo al mar. ¡Tiburón, tiburón! ¡Hagáis velas maureanas! ¡Tiburón, tiburón! ¡Tiburón, tiburón, tiburón! Que no, mamá, que estoy bien. Te lo juro. Sí, prometidísimo. Yo también te quiero. Venga, besitos. Chao. Venga, tómate esto calentito. Ya verás que bien te sienta. A ver que te tapo. Tío, en la calle son 25 grados. Sí, pero en tu estómago es invierno. Ah, por cierto, encontré esto. No me digas que te vas a presentar. Qué va, no, no creo. Oh, con la ilusión que me hacía a mí tener otra escritora en la familia. Piénsatelo bien, ¿eh? Porque precisamente de cosas como las que te han pasado hoy salen las mejores historias. Oye, tía, ¿sabes qué pasó con las cosas de papá? ¿Qué cosas? Las que recuperaron en el argonauta. Espera. ¿Estando atrás? Sí, pasa. Venga, vamos a la habitación. Dejo yo así mi cuarto y me quedo sin tela hasta los 18. Os juro que yo no he sido. ¡La moneda! Menos mal. Seguro que no es una broma de tu tía. ¿Y entonces quién? Los malos. Comparado con la calavera, esto es de primero de villano. Lo mejor es que la rotemos. Pues venga, me la quedo yo. Sí. Es aquí. No. No. No es por nada en especial. Pero seguro que en la tía de Sally a nadie se le ocurriría ir a buscarla. ¿Verdad? Mentira. Era una mentira para que no se la quedase Lucas. No se notó de nada, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando os conté que aquel coche me había seguido? Pues en realidad iba a casa de Lucas. Lo vi entrando. ¿Lucas es de los malos? No, Lucas no. Pero, ¿y su padre? La verdad es que no me extrañaría. Llevo meses pidiéndole que ponga un cariol bici y nada. La prioridad ahora es poner a salvo esta moneda. Si tú fueras una moneda romana del siglo II después del Cristo, ¿dónde te esconderías? Alba, tú eres más de Katy Perry, Aitana o Rosalía. ¿Kity Perry? Pues hazte los honores. El autor del libro dice que en ruedas hubo un asentamiento romano. ¿Un qué? Un poblado romano. Entonces vivían allí, donde encontramos la moneda. ¿Y por qué no hay nada en internet? Porque nadie ha podido demostrarlo. Y también habla de una mina de oro. ¡El tesoro! Y nosotros, vamos a encontrarlo. Tenía tanto miedo a quedarme sola, que no veía que había ganado dos nuevos amigos. Olivia me había salvado. Ahora me tocaba a mí dar un paso. Hola, chicos. ¿Puedo? Antes no te di las gracias por lo que hiciste. Me daba un poco de vergüenza. El mar no es lo mío. Y los mugre menos. Bueno, eso. Que estuviste genial. Y... Dice que los mocos que más le gustan se ve de color verde. ¿Quién se apunta a unos helados en el puerto? ¡Yo! ¡Yo! ¡Dim, salí, alba, lucas, alivianil! Tenemos que buscar un nombre para la pandi. Ricky, unos helados. ¡Venga, helados para todos! ¡Bien! No, 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 para todos no, solo para los niños. Es que se parece un elefante o una cama. Es que el elefante es para que duermos y la cama es para que duermas. ¿Qué le dice un jaguar a otro jaguar? Jaguar, yo. A nuestra pandilla se sumaron dos nuevos miembros, Olivia y Neil. No podíamos imaginar la increíble aventura que estábamos a punto de vivir los cinco esta verana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! cámara y con el teléfono móvil. Esta no es la tarjeta, nos han dado el cambiazo. No pasa nada, porque el dron es lo de menos si tenemos las pruebas. Los cinco solos habíamos conseguido cosas increíbles, pero necesitábamos un aliado si queríamos que el resto del mundo nos creyese. Papá, esta vez tenemos pruebas. Está bien, Lucas. ¿Y qué se supone que hay en esta tarjeta? Exclusiva mundial, señora alcalde. Va a alucinar. Me encontrarás donde quiero estar, junto a mis amigos cerca del mar. En un lugar donde estaré esperando por ti. Bienvenida al lugar donde podrás vivir, aventuras y mil misterios. Bienvenida a jugar, bienvenida a reír. Ayúdame a parar el tiempo. Esto es normal, Lucas. No parece normal. Es normal. Yo soy más de plantas, pero me da en la nariz que esto no chuta. Pues con lo que costó el cacharro este ya podía chutar. Chicos, yo me tengo que ir que tengo cosas que hacer. Vale, lo siento. Espera, papá. Puedo regalarlo. Estamos dentro. ¡Eh! Somos nosotras, Oli. Ahí había un mosaico, papá. Lo teníamos grabado. Tienes que creernos. A ver, Lucas, si encontraran un mosaico del siglo no sé cuántos, me lo dirían, que soy el alcalde. Si se descubriera que ocultaron un hallazgo como ese, les caería una buena multa. Seguro que todavía no han tenido tiempo de llevársela. Eso. Si vamos ahora podrás verlo tú mismo. Venga, supongo que no perdemos nada por comprobarlo. Ah, pero una cosa, me dejáis hablar a mí. No quiero más tonterías. Venga, vamos a ver el mosaico ese o lo que sea. Un mosaico romano, decís. Ojalá hubiéramos tenido esa suerte. He venido querido. Os lo dije, chicos. No sé lo que visteis, pero un mosaico no era. ¿Qué imaginación tienen estos pequeños? Sabemos lo que vimos. Lucas, por favor, ya es suficiente, ¿sí? Pero, papá, sabemos que está ahí debajo de esa lona. ¿Vas a creer lo que te dice así sin más? Bueno, si con mi palabra no es suficiente, podríamos levantar la lona y que lo vean con sus propios ojos. No. Por fin. ¡Usted, levante la lona! No, no, por favor, no le hagan caso. No, no hace falta, de verdad. Ya ha sido bastante amable. Muchas gracias por todo. No me fío ni un pelo de ellos, chicos. Hay que levantar la lona. Vámonos, niños, vamos. No, papá, por favor, deja que levante la lona. A ver, Lucas, si la señora Nicoli dice que no hay mosaico, es que no hay mosaico. Insisto, Benicio, por mí no hay ningún problema, ¿eh? Aniceto. Bueno, pues, si insiste. Lo han cubierto de tierra. Lo siento, señora Nicoli. Le prometo que no volverán a molestar. ¿Verdad, chicos? Solo son niños, pero no queremos que nadie se haga daño. Y en un sitio como este... Yo... lo siento. De verdad pensaba que mi padre... No, es culpa tuya. Esa mujer es una genia del mal. ¿A qué vienen esas caras? Venga, que os traigo la creación de la semana. Helado del jamón. Desayuno, tapa y merienda. Todo en uno. Anda. Yo también solía dibujar en servilletas. El logo de Riquísimo lo dice en una de estas. Está allí colgado. Nunca subestiméis el poder de una servilleta. Venga, probad el helado. ¿Qué estás dibujando, Rit? Es lo que vimos en el mosaico. ¿Qué creéis que significa? Ni idea, pero sé dónde podemos encontrar la respuesta. ¿Cómo mola? Han llegado los nuevos ejemplares de árboles y arbustos. ¡Qué bien! ¿Esto? Para del juez. Creo que en el mosaico había algo más. Unas letras. Una A y una V, creo. ¡Au! Perdón, me he golpeado. ¿Qué decíais? ¡Eso es! ¡Au! La U, los romanos, la escribían como una V. Mirad. ¡Au! ¡Auro! ¡Oro en latín! ¡El tesoro! ¿Necesitáis ayuda, chicos? Los romanos estaban hechos todos en los grafiteros. Pintaban y escribían en las paredes todo el rato. ¿Y sus padres no le reñían? No. ¿Y qué escribían? Pues un poco de todo. Anuncios de negocios, versos. A veces incluso escribían cosas como... Diana estuvo aquí. ¿Eran como los Moure? Los mosaicos los utilizaban para decorar sus casas. Y muchos de ellos representaban historias que eran importantes para ellos. Mitos, grandes hazañas. ¿Y te suena alguna hazaña parecida a esto? Un momentito. Podemos confiar en ella, chicos. Va en bici a todas partes. Y jamás la he visto tirar pasora al suelo. ¿Queréis contarme algo, chicos? ¿Tu libro favorito? Qué complicado. Es que hay muchos libros buenos. Pero mis favoritos son los de fantasía. ¿Tu comida favorita? Súper fácil. Postre. Me encanta el postre. ¿Animal preferido? No podría elegir uno. ¿Veis, chicos? Os dije. Es totalmente de confianza. Vale. A ver. Todo empezó cuando destruyeron la cabaña de Sally. Y encontramos en la calavera. Vale. Eso sí que no me lo esperaba. Todo está bajo control, señor. El mosaico está enterrado y le aseguro que no habrá más imprevistos. Más te vale, Nina. Ya sabes lo que te juegas. ¿Y los permisos qué? Solo nos queda el de medio ambiente. ¿Todavía no los tienes? La obra tendría que haber empezado ya. Seguiré presionando al alcalde. Tic-tac, Nina. Tic-tac. ¿En qué se parecen un elefante a una cama y a una pulga? No sabéis, ¿no? No sabéis, ¿no? Que el elefante es un paquidermo, la cama es paquiduermas y la pulga paquiduermas. No pierdas de vista a esos niños. Son capaces de volver aquí y ponerse a escargar con sus diminutas manos. Tengo todo controlado, jefa. Eso es precisamente lo que me preocupa. Por lo que me contáis, podría haber un yacimiento romano en Rodas. ¿Entonces qué crees que significan los dibujos del mosaico? ¿Es una pista para encontrar el tesoro? Necesitamos refuerzos. Garci. A ver, él está muy ocupado. Es un arqueólogo muy conocido a nivel mundial. Además, no tengo tanta confianza con él. Con que tenga su número de teléfono nos vale. Él es quien más sabe sobre todo esto. Lo necesitamos. Garci lleva muchos años investigando este tema. Y nunca encontró nada para demostrarlo. Pero Diana, ¿ya has escuchado lo que hemos visto? Esto va en serio. A Garci le va a interesar muchísimo. Podemos ayudarle a demostrar sus teorías. Creo que está en una excavación en Lugo. Diana. Hola, Garci. ¿Cuánto tiempo sin saber de ti? Tengo algo importante que contarte. Hay unos niños y unas niñas increíbles aquí en Rodas. No te vas a creer lo que han encontrado. Su look de aventurero es total. Tengo que preguntarle dónde lo ha comprado. Pues Diana me ha dicho que viaja por todo el mundo investigando enigmas de la historia. Ojalá venga. Chicos, lo siento mucho, pero Garci no puede venir. ¿Qué? Mañana sale para el Cairo. ¿Y ahora qué hacemos? Ah, que vamos nosotros. Eso es, Oli. Vamos nosotros. ¿Y si se va mañana? Tenemos que ir ahora. ¿Y cómo llegamos a Lugo? Porque en bici lo veo difícil. Diana. ¿Yo? Tienes que ayudarnos. No me parece buena idea. Estamos a punto de hacer un descubrimiento arqueológico. ¿De verdad que te lo quieres perder? Imagina las portadas. Violetecaria ayuda a niños a descubrir un yacimiento romano. Solo piénsatelo. Voy a necesitar la autorización de un adulto. Toma ya. ¡Yufi! 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 ¿Listos? ¿Y? ¿Mis autorizaciones? Venga. ¡Vamos! ¿Lleváis todo? ¿Sí? ¡Listos! ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡Cómo mola! ¿Aquí vivían los romanos? No, estos son castros delta. Diana, ¿qué hacéis aquí? ¡Garty! Me he leído tu libro. Es genial. Tenemos un montón de cosas que contarte. ¿Sí? Ay, no me lo creo. Perdona por presentarnos así sin avisar, pero es que si los he traído es por algo que sí, chicos. Muy bien. Pues vosotros diréis. Yo soy todo y dos. Acompáñadme. Venga. Rápido. Por aquí. Por aquí. Esto es de la época de Trajano. Pero en cuanto viva la moneda, no os creyó. Definitivamente. Ya. El problema es que los malos nos la quitaron. ¿Los malos? HDR. Quieren construir casas de lujo encima del yacimiento. Y ahí también es donde encontrasteis el mosaico, ¿no? Solo vimos un trozo. Aparecía dibujado un barco. Y una ánfora. Ya estaba cargada de au. ¿Lo ve? Au. Pero no tenéis pruebas, solo tenéis estos dibujos. Chicos, lo que me estáis contando encaja perfectamente con todas mis teorías. Bien, 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 bien. Toma. Siempre he creído que en Rodas se encontraba una de las minas de oro más importantes del Imperio Romano. Mi teoría es que el oro de la mina salía por mar desde Rodas hasta Brigante. ¡Eso es Coruña! Exacto. Y desde aquí, también por mar hasta las arcas del Imperio Romano. El mosaico que encontrasteis podría estar representando todo eso. Eso, eso. ¿Hay o no hay tesoro? Claro que hay tesoro. El yacimiento. A ver, lo realmente valioso, lo importante sería poder demostrar que en Rodas había un asentamiento romano. ¿Entendéis? ¿Y por dónde seguimos? ¿Qué nos aconsejas? Según escritos posteriores, hay un libro, un libro muy antiguo que podía tener información sobre todo eso. El Códex Lupus. Un códice escrito por monjes en el siglo XII. O sea, que online no lo venden, ¿no? No, me temo que no. Yo siempre he creído que entre sus páginas podía estar la clave para encontrar las pruebas que llevo años buscando. Necesitamos ese códice. Sí, pero no va a ser fácil. Llegó a mis oídos que lo tenía el párroco de Rodas, el padre Fosco, pero nunca he podido conseguirlo. No se preocupe, se nos da genial encontrar cosas súper antiguas. Ojalá. Yo mañana me voy al Cairo, pero mantenedme al tanto de vuestros avances, ¿de acuerdo? Y por favor, prometedme que vais a tener cuidado. Lo que tenéis entre manos es muy importante. Habrá poderes oscuros, intentarán haceros fracasar. Pero tenéis una misión, no lo olvidéis. La historia es todo lo que tenemos, es lo que somos y tenemos que protegerla. Si llego a saber que había discursos épicos, yo también me preparaba algo. Muchas gracias por vuestra visita, chicos. Diana, tenías razón. Estos niños son increíbles. Y como sois increíbles, os merecéis un recorrido por la excavación con un arqueólogo profesional. ¿Os apetece? ¡Sí! ¡Ese gafi como mola se merece una hora! ¡Vamos! ¡Acompáñadme! Por aquí. Ese día nos sentimos como si ya hubiéramos encontrado el tesoro. Garza y Diana eran geniales. Creían en nosotros. Al final, no habíamos encontrado un aliado, sino dos. Las cosas empezaban a mejorar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.